El crédito es una muy buena forma para empalancar tus sueños, para alcanzar tus metas, pero se debe hacer con responsabilidad. Aquí te voy a explicar qué debes de tener en cuenta. Lo primero es entender que hay deuda buena y deuda mala. Deuda buena es muy sencilla, es aquella que te da tranquilidad, que la puedes pagar fácilmente y que no te roba el sueño, sobre todo se paga sola. La deuda mala es aquella que tú sufres, que sientes que te estás gastando todos tus ingresos en pagarla y que a la final no sabes ni siquiera en qué la gastaste. Es importante que te quedes acá para que descubras qué es lo que se tiene que tener en cuenta para tener deuda buena. Qué bueno hacer un crédito y en la cooperativa es súper fácil. El hecho de que sea fácil no quiere decir que no te tengas que hacer algunas preguntas para que lo tomes de manera inteligente y construyas deuda buena. La primera pregunta sería ¿para qué quieres el crédito? ¿Para consumo o para inversión? Esta es una pregunta fundamental porque eso va a determinar si el crédito se va a pagar solo o si lo tienes que pagar de tu bolsillo. La segunda, ¿tienes capacidad de endeudamiento? O sea, en realidad puedes destinar de tu dinero, de tus ingresos, el dinero para pagar la cuota. La tercera es ¿conoces tu score de crédito? Es el puntaje que asigna el sistema financiero según tu comportamiento en el manejo de tus créditos anteriores. Continuando con las preguntas para hacer un crédito de manera inteligente y adquirir deuda buena, debes de preguntar al asesor o a la persona que está gestionando el crédito, ¿cuáles son los costos del mismo? La tasa de interés, seguros, costos administrativos o impuestos que debas de pagar. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los términos y condiciones? ¿Qué pasa si entras en mora? ¿Necesitas codeudor? Es muy importante que sepas también que acá en la cooperativa no hay costos ocultos, solamente está la tasa de interés.